Me defino como una obra de arte porque es algo que yo he construido desde los elementos de mi entorno, los elementos que me conforman y pues siento que todo surge de esa creatividad como por buscar esa representación que siempre habría querido como ver desde muy pequeña. Asura, todo un proceso y todo un trabajo que me ha costado muchas lágrimas, mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Entonces en ese orden de ideas yo considero a Asura como una obra de arte. Una obra de arte nacida en El Urabá, específicamente en el municipio de Carepa, Antioquia. A sus 17 años de edad, debido a experiencias vividas en su lugar de crianza y en su estadía en Bogotá, empezó a cuestionar y a confrontar todas aquellas ideologías establecidas sobre el género para ingeniarse desde su ser otras formas de expresar su identidad. A los 17 años fue el primer momento en donde pude confrontar como tal la idea de género porque antes nunca había tenido como la oportunidad de hacerlo porque pues ese tipo de educación no se imparte en los colegios de los pueblos. Entonces fue en Bogotá cuando yo dije como, ok, yo conocía y de pronto sabía que la homosexualidad en ese entonces no estaba mal, pero pues no tenía idea de que había formas de expresar tu identidad. Tuve un mundo de posibilidades, tanto académicas, como artísticas, como pues de relaciones interpersonales, conocer a tantas personas provenientes de tantos contextos. Fue como que me abrió la mentalidad a este nuevo universo. Desde hace un poco más de tres años se define abiertamente como una persona no binaria. Contra viento y marea empezó a vivir una transformación física, mental y emocional. Una nueva persona nació y despojada de prejuicios le dio paso a su homosexualidad y delicadeza. En su proceso tuvo presente a mujeres como Goyo, Naomi Campbell, Mabel Lara, Michelle Obama y a su mayor referente y su más grande respaldo, Sol Ángel Palacios, su madre. Para mí la no binaridad significa poder decidir entre la forma en como tú te quieres percibir y como tú te quieres ver en una sociedad que tiene muchísimas posibilidades. Para mí significa valentía, porque tenemos pues obviamente como sociedad colombiana todos estos ideales coloniales muy arraigados. El derecho de decir, no quiero tomar nada de eso que ustedes me han instruido por años y decir como quiero hacer de mi identidad la imagen que está en mi subconsciente, por así decirlo. Entonces, en ese primer momento significa mucha valentía, pero al mismo tiempo es un proceso que te marca porque estás luchando constantemente contra un montón de estereotipos. Porque en primer lugar, al ser una figura masculina negra, que es lo que dice mi cédula de ciudadanía, desde el momento en que nacemos se nos entrega un papel en la sociedad como ese macho viril que es ordinario y que es muy fuerte. Entonces, al alejarme de ese parámetro, son muchas las violencias que se viven en la cotidianidad. Ser una persona no binaria significa como libertad también, porque de esta forma es como yo me quiero presentar y no respondiendo a las necesidades de una sociedad que en últimas lo que busca es como estandarizar todo. Y es que sus deseos tocaron las puertas del universo, el cual en el 2019 le reveló en un sueño su actual nombre, Asura. Con la fuerza que éste en sí mismo le atribuye, se anuncia con firmeza en todos los espacios que habita y defiende el derecho a sentir y expresarse con todo lo que la haga feliz y única. Gracias a su determinación, tener un cabello tan largo que ondea con el viento al ritmo de su caminar ya no es una fantasía. Resulta que yo desde muy temprana edad siempre había tenido como estas ansias por tener el cabello largo. En repetidas ocasiones le había dicho a mi mamá como, mami, pronto yo quiero una peluca. Lo había expresado como en esas cartas que uno le hace al niño Dios. Incontables las veces que le dije a mi mamá, o bueno al niño Dios, que me regalara una peluca o que me regalara una muñeca que pudiera peinar, porque eso siempre había sido como mi sueño. Entonces fue como que en el 2018, a principios de semestre, antes de irme para Bogotá, yo dije, me quiero hacer unas trenzas con canecalón. Entonces compré el canecalón y le dije a mi hermana que me peinara. Fue un momento de mucha emoción, fue un momento de mucho furor. El momento de que yo me vi al espejo con trenzas, yo me había sentido realizade. Pero, o sea, fue una experiencia que marcó todo este proceso. O sea, fue como tomar la fuerza y decir, saben que lo voy a hacer porque yo no le estoy robando a nadie, yo no le estoy quitando, yo no estoy robándome este canecalón, yo no estoy robándome esta peinilla para peinarme, yo no estoy haciendo absolutamente nada mal. La danza, la moda, el mundo audiovisual, el francés y el inglés son algunas de las pasiones de esta joven de 21 años de edad que se autorreconoce como una persona afrocolombiana perteneciente a la población LGBTIQ+, y que desde la pedagogía y el ejercicio escritural busca deconstruir, como ella le llama, la masculinidad tóxica. Pero además hace públicos aquellos desafíos a los cuales se ha enfrentado como persona afro, disidente de su sexualidad y su género, pues no desconoce que estas categorías están directamente relacionadas y que influyen totalmente en su cotidianidad. También como una persona negra, pues no dejando de lado el tema LGBT, dentro de la misma comunidad LGBT también está como la cuestión de la racialización, porque independientemente de que te oprimen por ser LGBT, también te pueden oprimir dentro de la misma comunidad por ser una persona negra, porque lo queer no te quita lo racista en ningún momento. Tú sigues siendo una persona blanca que goza de sus privilegios y que independientemente de qué tan queer puedas llegar a ser, la primera lectura que te hace la sociedad es como una persona blanco mestiza. Entonces está la cuestión de una marica, no binaria, negre, proveniente quizás de una familia empobrecida, desplazada por la violencia. Algo que sí he usado mucho desde que tengo conciencia, uso de razón, es la educación. Siempre me ha interesado mucho aprender acerca de los temas, leer mucho, instruirme. Esa educación va a ser necesaria para yo hacer valer y respetar mis derechos. Trato como de escribir un poco mi experiencia y digamos la raíz de todas esas violencias que me han atravesado a través de mi proceso de construcción. Entonces tenemos un aspecto digamos como bastante muy importante en todo eso que es como el racismo y poder describir con términos no tan elaborados y también ejemplificando mi experiencia digamos que solo aterrizó un poco más a la realidad y hace que las personas puedan palparlo porque tanto como a mí como a otras personas digamos que hemos tenido como las mismas situaciones. educar, también retribuir y también participar de forma activa en la deconstrucción de esos cánones. Aunque transitar este camino no ha sido fácil, desafiar la corporalidad hegemónica, la heteronormatividad, hacerle frente al racismo cotidiano y reivindicar sus derechos como persona homosexual racializada son algunas de las finalidades de Asura, quien con sus talentos, su más de metro ochenta de estatura, su piel color azabache, su fuerza al andar e inteligencia preguna su visión. Yo me dedico a existir, digo que me dedico a existir porque yo solo estoy siendo yo o solo estoy creando mi visión. Esa visión le puede servir como inspiración a muchos jóvenes, le puede servir como objeto de estudio a muchos académicos, puede significar transgresión para otro tipo de público, pero en ese mismo orden de ideas el existir me ha permitido colaborar con plataformas. Entonces también aterrizar el tema de la identidad y el género con mi experiencia ayuda como a enmarcar el hecho de que, ah bueno, esto es una persona homosexual que no necesariamente está en un proceso de transición, es una persona homosexual que sencillamente toma lo que quiere del clóset y se siente bien y le parece que se ve fenomenal. A mí me interesa mucho como esta ideología de Degender Fashion, que es así como se dice en inglés, pero básicamente es como separar el género de la moda. Mi trabajo como modelo es básicamente representar. También está como darme a conocer por lo que soy y por lo que puedo aportar. El hecho de poder tomar y separar totalmente el género de lo que es la expresión de cada persona. A través de la danza es como uso mi cuerpo para llevar ese mensaje quizás a veces de dolor, para llevar ese mensaje de seguridad, de confianza, para llevar ese mensaje de estoy existiendo y solo quiero existir, para llevar ese mensaje de solidaridad. Influencer, modelo alternativa, bilingüe, activista y como toda una reina del Cane Calón, así se concibe este ser cuya magia le deja en evidencia. Respetar, porque no es tema de tolerar, que nosotros no somos ciudadanos de segunda clase para ser tolerades. Todos somos humanos, todos tenemos derecho a existir y todos tenemos derecho a crear. Que unas personas lo hacen con un lienzo, que otras personas lo hacen con música, otras personas lo hacen con su corporalidad, es diferente. Pero todos tenemos ese derecho a repensarnos, a crearnos y también a expresarnos de forma libremente. Poder enunciar y poder decir aquí estoy y esta es mi forma de hacer arte y esta es mi forma de contribuir a la humanización de la sociedad. ¡Gracias!